¿Qué onda locos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy estamos en un lugar que no es el ser habitual de mi canal de Gear Style y es que el día de hoy vamos a ir a hacer el challenge de mil pesos en un outfit en la tienda de H&M que me estuvieron muchos de ustedes pidiendo ahí en la transmisión que hicimos por Facebook la semana pasada entonces voy a ir a H&M a encontrar que me gusta, que está barato, que me puedo ajustar con mil pesos ya después les voy a enseñar que es lo que me voy a comprar y el outfit que estoy armando para este video Vamos a entrar locos, estamos en H&M, vamos a ver que encontramos padre para comprar Vamos a la zona de caballeros, estamos aquí en la de chicas El color de la temporada, este como verde, se ve padre Nos lo llevamos Locos me encuentro en la encrucijada de que estoy frente a el ofertón de los 200 pesos de prendas que valen 500 pesos Así que no sé cuánto va a durar el frío donde yo vivo, espero que un tiempo más Lo tomaré por si es que me lo llevo al último y me he decidido comprarlo Pues nos seguimos encontrando los colores de la temporada que son todos estos verdes y con tonalidades grises Bueno, el calor ya está pasando, entonces no creo que me incline por un suéter sino que ahora voy como por un pantalón o unos tenis Locos, porque ya encontré los zapatos, se excede por 200 pesos del costo que tenía presupuestado de los mil pesos, pero bueno, si es que si no, no me voy a llevar nada de calzado entonces hay que armar un buen outfit con lo que ya les dije que nos íbamos a llevar Entonces les voy a mostrar un poquito de los zapatos Son estos los zapatos que nos vamos, que me voy a llevar a día de hoy Cuestan 699 Bueno, eso es lo que nos vamos a llevar en el video de hoy Ahorita les voy a mostrar un poquito de que es todo lo que llevo, me lo voy a ir a probar Entonces, pues vamos a ver el outfit completo ¿Qué onda locos? Pues les voy a mostrar dos pantalones que son como las propuestas que me voy a comprar Que es este, el color negro Y este que es como un color gris, como con tonos de verde Entonces en cuanto a pantalones Los zapatos ya les mostré cuáles son los que voy a comprar Son estos negros de como de gamusa, con cintas café Y en cuanto a prenda superior tenemos este suéter que está en oferta de 200 Y esta playera verde militar La cual cuesta 169 Entonces vamos a ver como quedan los outfits con estas dos propuestas La playera me gustó mucho, súper cómoda Va también muy bien con el pantalón Y también van excelentes con los zapatos Me gusta la combinación que hace Vamos a otra combinación Nada más cambiando la prenda superior Bueno, este es el mismo pantalón, los mismos zapatos Pero con este suéter Que la neta está padre, me gusta Pero siento que por la temporada lo voy a dejar de utilizar bastante rápido Entonces pues no va a ser opción para comprar este suéter Ahora esta es la tercera propuesta que va la misma playera Que les digo que no me gustó ese suéter Porque ya no lo voy a poder utilizar Porque va a ser muchísimo calor Y ahora este pantalón Pero el problema es que siento como que me veo muy apagado O sea, no se ve mal Como que se ve bastante apagado el outfit ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Creo que va mejor el pantalón negro Que este pantalón Locos, hubo un pequeño problema Cuando me metí al probador Me metí a probarme unos zapatos Que eran talla 7,5 Y dije, bueno, voy a utilizarlos nada más para ver Cómo se ven con el outfit Y ahorita salgo y los cambio por unos zapatos Que son de mi talla Que eran estos Entonces salí y en ningún lado Aquí de la tienda encontré en mi talla Entonces Ahora me incliné por estos zapatos Iguales de color negro Pero con las cintas Blancas Son como negros Con un poco de gris El outfit se va a ver exactamente igual Se los voy a mostrar Pero nada más para mencionarles Que hubo ese pequeño cambio En el outfit O en la compra de los zapatos Que estoy haciendo Que previamente ya vieron Que eran otros zapatos Listo, locos Salimos de la tienda de H&M Nos pasamos Por como 300 pesos Del presupuesto que teníamos De los mil pesos Pero es que la verdad No había zapatos Los cuales Estuvieron acorde Al precio que teníamos De los mil pesos Yo voy a cambiar el nombre El challenge Y lo llamamos Challenge de armar un outfit En H&M En lugar de los mil Que ya teníamos manejando Y bueno, ahorita les voy a mostrar Un poquito de cómo se ve El outfit ya completo Para que ustedes lo puedan apreciar Olja 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 ¡Suscríbete!